¡Ahhh! 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 Espera, 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 no nos estamos entendiendo, no nos estamos entendiendo, no nos estamos entendiendo, no te vas, aunque yo te diga, vamos a segundo video, vos siempre esperá un poquito más porque siempre puede haber algo más. Que me olvidé de mostrarte, este, que la pantalla de bienvenida sigue conservando su tamaño, pero te acordás al principio que ocupaba toda la pantalla y ahora es más pequeña, cuanto más alta es la resolución que vos le des en los ajustes de resolución de pantalla, más chica va a aparecer, va a aparecer esta ventanita, ¿por qué? Porque va a seguir conservando su tamaño en relación a la pantalla, pero la pantalla va a ser cada vez más grande, es decir, el área en donde se muestran las cosas va a ser cada vez más grande y todo lo demás parece como que se empequeñece, ¿está? Así que ahora sí, te muestro lo último, si querés ver esta pantallita en el inicio, simplemente le das cerrar y se va a mostrar en el próximo inicio siempre, y si no la querés ver nunca más, le das click acá, mostrar en el próximo inicio, no, es decir, lo desmarcás y le das cerrar y nunca más la vas a ver, bueno, nunca más. Si llegás a hacer eso, venís acá, si querías verla, si la extrañabas, pobrecita, la pantalla de inicio, pones, escribís, bienvenida, acá, abrís, haces click y voilà, ahí la tenemos. Y entonces le marcás acá de vuelta y la cerrás por el momento y se vuelve a iniciar con el sistema. No sé si lo hice más complicado esto, que era más fácil que la tabla del 1, pero bueno, capaz que lo hice más complicado. Ahora sí, ahora sí, de verdad, de verdad, de verdad, vamos al siguiente video. Bueno, ahora el lema es este, en esta segunda parte. Más vale un sistema feo y robusto que uno lindo y blandito, lindo y perforable, está por cualquier lado, lindo y bebé. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Primero la robustez, después vamos a ir al ovejo. Estamos dando algunos pasos por el maquillaje del sistema, pero lo que estamos prestando atención es a la seguridad, primero que nada, y a la privacidad del usuario. Después, en los últimos videos vas a ver qué lindo que lo vamos a dejar a esto. Aunque ya luce un poco mejor que lo que lucía antes, ¿no? Algo de mérito tiene el profe, ¿no? O no, decir la verdad. Bueno, bien, actualización en línea. Bien, vamos a ir acá, para esto tenés que estar conectado a internet, ya sea mediante wifi o mediante cable. Entonces, le ponemos actualización en línea de just yes another software tool o algo así. No me acuerdo cómo está, no importa. Ahora, otra vez, ya estamos onda hacker, viste. Yo ya te traje, ya te hice probar el dulce y ahora te voy a tener que dar más caramelo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la contraseña de root ahora, ¿sí? La contraseña de root tiene que ser distinta a la contraseña de inicio de sesión, ¿está? Esto de estar demostrando todo este florilegio a mí no me impide seguir siendo una persona muy preocupada por el tema de la privacidad del usuario y la seguridad y demás. Acordate siempre de eso, ¿está? La contraseña de usuario, root o administrador tiene que ser distinta a la contraseña de usuario para iniciar sesión. Bueno, muy bien. Vamos acá, configuración, actualización en línea. Configuración, actualización en línea. Nos va a pedir que instalemos algo para continuar. Tienen que estar instalados just online update configuration. Sí, vamos a decirle que sí y vamos a esperar un segundo. Es muy rápido este proceso, es extremadamente rápido y no consume que sea nada de tiempo y aporta un montón, así que no te lo saltes, por favor. Bien, ahí estamos. Ya está instalado el paquetito que faltaba. Le vamos a marcar acá, actualización automática en línea, primero que nada. Segundo, intervalo semanal, no, diario, ¿está? Omitir paches interactivos está bien, aceptar licencias también. ¿Por qué? ¿Por qué aceptar licencias sin verlas? ¿Por qué aceptar licencias sin estar presentes en el ordenador al momento de que se actualice? Porque lo que vamos a seleccionar va a ser sumamente seguro. No vamos a seleccionar todo. No vamos a decirle al sistema actualizá todo lo que haya, no, no, no. Cuando lo hagas de forma automática OpenSUSE, haces solamente esto y esto, cosa que en Windows no se puede hacer. Todo lo demás lo vamos a dejar. O sea, marcamos estas tres salteándonos, incluir paquetes recomendados, eso no, porque lo recomendado puede ser cualquier cosa, entonces no. Y le vamos a filtrar por categoría. Primero que nada, vamos a ir a gestor de paquetes y just añadir y ahí aparece. Y después seguridad y añadir, ¿está? Gestor de paquetes y seguridad. Nada más, ya está. Ahora le damos a aceptar. Le damos a aceptar y aceptar de vuelta y esperamos a que se cierre la ventana. Perfecto, ya quedó configurado el sistema para una seguridad bastante importante a partir de ahora, ¿está? Pero igual vamos a seguirlo robusteciendo. ¿Qué es lo otro que hay que hacer? Repositorios. Mirá qué importante este paso. Esto es fundamental. Si vos querés instalar cualquier programa en OpenSUSE y no te funciona, hay una chance del 90% de que eso se trate, o de más, o del 95% de que se trate porque no tenés los repositorios habilitados, los repositorios correspondientes y habilitados. ¿Qué son los repositorios? Servidores que hay por ahí en el mundo en donde están los programas para OpenSUSE. Servidores mantenidos por la comunidad OpenSUSE, no servidores del Pocho, el Cholo y el Tito. No, no. Estos son servidores muy polenta. Son servidores vigilados por la comunidad, mantenidos por la comunidad y todo lo demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos al menú de inicio y escribimos repo. Repo. Repositorios de software de Just. Ahí le damos a dar, ¿está? Y otra vez, otra vez comiendo caramelo, ¿viste? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a irnos al medio de la pantalla. Lo primero que hay que hacer acá, lo primero, 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 es ir acá a añadir repositorios de la comunidad. Y le damos siguiente. ¿Qué son los repositorios de la comunidad? Son repositorios que no están ni mantenidos ni que han sido creados tampoco por los fabricantes de OpenSUSE, sino por toda la comunidad de usuarios, no todos, pero muchísimos de los que usamos los sistemas operativos, contribuimos con esos repositorios y demás, los que son programadores, en este caso yo no, yo contribuyo de otra manera. Y bueno, pero nada, estos son fundamentales para que el sistema funcione bien y para que tenga, bueno, para que funcione bien. Son fundamentales para que el sistema operativo acceda, compita con Mac y con Windows. Si vos querés tener un sistema operativo Linux competitivo que nadie te pueda decir, ah, pero vos no podés hacer tal cosa ni tal otra porque usás Linux, no señor, yo puedo hacer todo porque uso Linux. Pero antes que nada tenés que configurarlo bien, si no, no vas a poder hacer nada con Linux o casi nada. Entonces, vas a marcar Pac-Man, vas a marcar Live, DVD, CSS y nada más, ya está. Vas a marcar, bueno, básicamente, todo menos NVIDIA y actualizaciones sin probar. Actualizaciones sin probar, no, justamente por lo que dice esa característica, ¿no? Si son sin probar, capaz que el sistema se expone a fallos y amenazas. NVIDIA Graphic Drivers, no, a menos que tengas una tarjeta gráfica NVIDIA, ¿está? Pero aunque la tengas, podés vivir sin esto, ¿está? Si lo tenés, te recomiendo que la marques, pero en este caso yo no lo voy a marcar. Así que todo menos NVIDIA y actualizaciones sin probar y le damos Aceptar. Añadir repositorio, Pac-Man repository, añadir repositorio, Live, DVD, CSS. Esto es para que el sistema operativo pueda reproducir cualquier tipo de música, o sea, de tipo de archivo de sonido, cualquier tipo de archivo de video, películas y demás, para que el sistema operativo pueda, no sé, para que puedas ver Netflix, para que puedas ver YouTube sin ningún problema y con máxima calidad. Bueno, un montón de cosas te permiten estos repositorios, ¿está? Está bueno que lo hagas porque, si no, vas a empezar a tener problemas de códex y cosas así, y no está bueno. Bien, en algún momento te va a saltar este cartelito que te dice Importar clave GNU que no es de confianza. En realidad, la clave no ha sido anteriormente verificada por nosotros. Nosotros tendríamos que hacerlo quizás de otra manera para una extrema seguridad, pero instalar tranqui que el repositorio Pac-Man es un repositorio compartido por todas las distribuciones Linux. Creo que no hay ninguna que no lo use y es un repositorio hiper seguro. Así que nada, yo le voy a dar en confiar. ¿Cómo me doy cuenta? Me está pidiendo las claves para el repositorio Pac-Man Project. Le voy a dar confiar. Y me va a saltar otra ventana igual para el libdbdcss, ¿está bien? Y lo está añadiendo ahora. Añadir repositorio libdbdcss. Importar clave, ta, 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 ta. Libdbdcss repositorio. Sí, le voy a dar en confiar. Y ahora voy a esperar a que esta ventanita se cierre. Eso, listo. Se terminó el proceso. Le voy a dar aceptar. Bien. Otra cosa configurada. Ahora vamos a configuración de las actualizaciones generales. Bueno, configuración no. Vamos a actualizar el sistema. Ahora que tenemos a todos los repositorios configurados correctamente. Todas las fuentes de software. Lo que Ubuntu llama orígenes de software. Todo eso lo tenemos bien configurado. Bueno, ahora vamos a tener que actualizar el sistema operativo. Y acá te voy a pasar algunos comanditos de consola. En OpenSUSE puedes hacer todo a nivel gráfico. Puedes hacer todo haciendo clics y demás. Pero hay cosas que son mucho más rápidas en Linux usando la terminal. Y eso es lo que te voy a enseñar ahora. Si no, no tendría sentido. Hay que pensar con cabeza Linux. No con cabeza Windows. Vos te cambiaste de sistema. Hay que pensar distinto. Es cuando vas a una fiesta. Cuando vas a una fiesta es distinto que una reunión de trabajo. Y es distinto que un cumpleaños familiar. O una reunión con un amigo. Un asado con un amigo. Se piensa distinto en cada ocasión. Bueno, acá estamos en otro canal. Otra órbita. Como dice mi amigo Zambalaka. Otra onda. Otro ecosistema. Así que pensemos como de manera funcional a ese ecosistema. Lo que vamos a hacer ahora es abrir la terminal. Vamos acá. Consola. Consola que en realidad es terminal. Es un poco engañoso. Voy a maximizar y voy a agrandar la letra con control más. Bastante. Vamos a hacer lo siguiente. Sudo. Zipper. Refresh. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo te voy explicando todo. Lo que quiere decir. Y mientras te voy explicando. Voy haciéndolo. Voy a ponerle la contraseña. ¿Qué es refresh? ¡Ah! Esto te puede pasar. Esto te puede pasar. PID 40. La gestión del sistema está bloqueada por PID 40.98. Bueno. Sudo. Kill. 40.98. Listo. Ahora vamos de vuelta. Sudo. Zipper. Refresh. Ahí empezó. Kill y el número quiere decir matá el proceso que está entorpeciendo el funcionamiento de este programa. ¿Está? Bueno. Muy bien. ¿Qué está pasando ahora? Lo que está pasando ahora es que el sistema operativo está empezando a reconocer a los repositorios que han sido añadidos recientemente a Pacman y a LibDB de CSS y los está inspeccionando a ver qué hay adentro. Se está conectando con servidores y está mirando qué hay adentro. ¿Qué es lo que hay adentro? Tengo miles y miles y miles de programas adicionales para tu Linux. Para que puedas competir con Mac y con Windows. Para que puedas hacer que tu sistema Linux sea el único de uso diario. Aunque tengas dos sistemas operativos de distintas naturalezas. Por ejemplo, aunque tengas Windows 11 y Linux, cualquier Linux, no importa. No está bueno irse a Windows cuando las cosas no se pueden hacer en Linux. Linux puede hacer de todo. Y eso es lo que te voy a mostrar en estos videos que te estoy mostrando ahora. Muy bien. Una vez que le dimos refresh, ya podemos actualizar el sistema. No podemos actualizarlo antes de darle refresh porque si no el sistema operativo no reconoce a los nuevos repositorios y va a actualizar una parte nada más del software. Yo quiero actualizar todo para que quede todo impecable. Así que ahora, en vez de sudo zipper refresh, vamos a darle sudo zipper update. Y ahí van a saltar un montón de paquetes. Y ahora yo voy a tener que cortar el video y demás. A ver. Sí, sí, claro. 835 paquetes actualizar. Dice, es necesario reiniciar. ¿Desea continuar? Sí. Le voy a poner S y Enter. Bueno, ahí empieza a descargar primero cuando vos ves 1, 2, 3. Ahora voy a achicar la pantalla para que se vea un poco mejor todo esto. Igual la resolución que tiene el video permite que yo muestre las cosas en pequeño y que tú lo veas en pantalla grande y lo veas bien. Pero acá tenemos, por ejemplo, a ver, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ahí está descargando. Después va a proceder a instalar. Fijate que si no hubiéramos activado esos repositorios que te dije, no hubiéramos tenido este tamaño de descargas impresionantes de seguridad y de todo tipo de funcionalidad que te está ofreciendo esta actualización. Son 867 paquetes nuevos que se están instalando. ¿Está bien? Esto es ultra necesario. ¿Qué más quedó? Nada. Ya terminamos con este video. Bueno, bien. Ahora te veo en el siguiente video y te voy a mostrar otras cosillas. Bueno, ¿te acordás que decía que teníamos que reiniciar el sistema una vez completadas las actualizaciones? Es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora es escribir la palabra exit en la terminal allí. ¿Sí? Para que se cierre la terminal. Y luego vamos acá. ¿Cómo se reinicia OpenSUSE? Mira, te muestro hasta todo eso. Vamos acá. Vamos a salir y a reiniciar. Nos va a aparecer una pantalla acá como diciéndonos qué querés hacer realmente. Y ahí le das reiniciar. Puedes cerrar sesión, hibernar, dormir, etc. Le voy a reiniciar y te veo en el próximo video que va a hablar de configuración de los navegadores de archivos. Del navegador de archivos Dolphin y del navegador Firefox. O sea, de los dos navegadores más importantes de Linux. Vamos arriba. Muy bien. ¡Adiós! ¡Gracias a ver!